¡Suscríbete al canal! Fue la colaboración de gente bien talentosa, güey, el Gordo. El Gordo fue una persona que el video lo tenía realmente ya estructurado, güey. Realmente, yo sé que se chingó bien cabrón, pero en realidad siento que ya tenía el trabajo hecho porque es un güey bien organizado que descargaba los clips cada que se bajaban día a día. De repente se metió en el pedo de edición dos meses fijo, pero tenía el trabajo ya hecho, güey. No mal, toda la gente bien comprometida, la gente del equipo bien comprometida para... El video es un esfuerzo bien cabrón, pero en teoría salió fácil porque toda la gente se comprometió a hacerlo. Es la clave para el éxito de esto, ¿no? Sí, no, sí. O sea, realmente la mención, te lo juro que ya la sentíamos. O sea, aunque no nos hubieran dicho que fue el video del año, nosotros, para nosotros lo fue. Pero nosotros lo sentíamos que nos hicimos un buen trabajo. Qué bueno y felicidades. Y, Gordo, ¿cómo te sientes? Ahora ya ganaste este galardón con uso público y ahora con guacamayas. ¿Cómo te sientes? Lo chingón de ver que a la banda le gusta el trabajo con la gente que estoy rodeada. Primero fue uso público con mis amigos y ahora fue como... Empecé a conocer a Bacteria, a Polo y conforme conocía a todos los que conforman mayas, me invitaron ya al DF y empezamos ya el proyecto ya formal. Entonces, está bien, está chido, ¿no? Algo que le quieras decir a la banda, Polo, ¿cómo se puede lograr esto? Es lo de siempre, patinar, chingo de trabajo. Gordo, es la clara muestra de que hay que trabajar, güey, para lograr lo que quieres, güey. Che, güey, bien talentoso. Mauricio Ponce, güey, el diseñador de todo lo gráfico de mayas. Mi familia, mis hermanos que me han apoyado, güey. Todo el equipo de patinadores. Es nada más patinar, patinar y como que mantenerte firme en lo que realmente crees que está chido. No, al final tiene frutos y al final algún día se van a dar cuenta de que está chido. Y es eso. ¿Algo que quieras agregar? Gracias a todo el equipo que la neta siempre confió en mí, en los tours bien vergas que hicimos por toda la república. Nos pasó algo bien cabrón en España, grabando el video, nos tuvimos que regresar. O sea, fueron como muchos obstáculos, pero a la vez, pues, viendo el resultado, yo quedé más que conforme. Que salió la pena todo el esfuerzo. Ellos son el equipo de guacamayas ganadores al video del año en este décimo aniversario de Urbe Skate.